La cultura leonesa se une. Agentes de distintas áreas y condiciones han decidido a unar fuerzas frente a la pandemia, generando un espacio de diálogo y propuestas que aborde esta nueva situación. Así nace el colectivo León Cultura Desconfinada. Es un colectivo, es un grupo para visibilizar la cultura y la precariedad de la cultura en esta provincia, en esta ciudad. Por un lado, pero también para comunicar que estamos aquí y que somos riqueza. Mucha riqueza en toda la provincia. Eso por un lado, pero también para reunirnos y ser capaces de hacer una red aquí en la provincia de León para estar en otras redes más nacionales. En un primer encuentro que ha tenido lugar en la Esplanada del Musac, han realizado un debate abierto con la idea de abandonar el cada uno a lo suyo para trabajar desde la colaboración y desde el respeto, porque la pandemia ha empeorado la situación cultural. Yo me preguntaría si hay una situación cultural en León en estos momentos, más allá de acciones puntuales que determinadas instituciones o incluso empresas privadas como los bares hacen, como actuaciones y tal, pero no hay una política cultural, ya desde antes, pero evidentemente la crisis de la COVID-19 nos ha golpeado muy fuertemente. Desde esta plataforma se están buscando la mejor manera de crear un mapa que visualice el tejido cultural leonés que ponga en relieve la variedad y el valor que aportan los diferentes agentes culturales que actúan en la provincia. Otro de los objetivos que lo tenemos marcado es complicado, es otro grupo que tenemos que se llama SOS Cultura, que estamos intentando ayudar de la forma que podemos o visibilizar de la forma que podemos todos esos proyectos o todas esas empresas o esos autónomos que no pueden pagar autónomos, que están cerrando sus locales de ensayo, sus locales de trabajo y están dedicándose a otro trabajo. La cultura segura se abre camino en León para potenciar y poner en valor un sector que no solo entretiene, sino que también genera muchos puestos de trabajo.